A nombre del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Unidad de Educación Continua del Instituto, les doy la más cordial bienvenida a este webinar que lleva por nombre Luz en la Vida Cotidiana, de la serie Energía en la Vida Cotidiana. Hoy nos acompañan dos investigadores de nuestro instituto, la doctora Argelia Balbuena y el doctor Antonio del Río, quienes trabajan con temas que tienen que ver con la luz y ya nos van a platicar a lo largo de este webinar. Para iniciar, Antonio, me gustaría que nos compartieras a todos y a todas por qué es importante la luz. Vamos a ver que realmente la luz es de las cosas más fascinantes y que está en todas las partes de nuestra vida y el día de hoy les vamos a platicar algunos de esos fenómenos, pero tú me preguntaste qué es la importante de la luz, pues simplemente sin la luz no habría fotosíntesis, o sea, las plantas no podrían generar las estructuras para su crecimiento y de ahí los organismos como nosotros no podríamos tener nuestros alimentos. Por otro lado, en la medicina también es muy útil. Por ejemplo, la luz, aunque no propiamente la parte visible, pero sí algunos elementos de radiación electromagnética nos sirven para tener diagnóstico en medicina. Los rayos X es un ejemplo. En estos momentos nos estamos oyendo desde largas distancias. Por ejemplo, desde Nueva Zelanda nos están escuchando. Y eso se debe a las telecomunicaciones. Y las telecomunicaciones, las ondas de satelitales son parte del espectro electromagnético, pero también las fibras ópticas por donde se transmite la señal ya que nos llega a nuestras casas. El entretenimiento. Nosotros sabemos que podemos ir al cine, podemos ir al teatro y ahí los fenómenos de la luz son importantes. Y la cultura. Por ejemplo, las formas de iluminarnos como está en la fotografía que está ahí al lado, nos dice cómo mirar las cosas. Y dependiendo del ángulo, dependiendo de los tonos, dependiendo del color, cambiamos nuestro humor o nuestras formas de ver las cosas. Pero no solo en estos aspectos es importante la luz, sino desde el punto de vista de la física, la luz nos permite discutir algo que es muy interesante, la parte de dualidad onda-partícula. La luz es el ejemplo fundamental de un fenómeno que podemos explicar tanto como si fuera una partícula a través de fotones o fuera una onda electromagnética, como les dije. Y este es el ejemplo clásico para ilustrar la dualidad onda-partícula de las teorías físicas, de las ópticas. Ahí es donde radica la importancia de la luz. ¿Cuáles serían entonces las características de la luz como una onda? Porque Antonio dice que, bueno, como fotón o como onda electromagnética, directamente como onda argelia. Antes que nada, pues la luz es lo más rápido que conocemos, ya que recorre 300 mil kilómetros en un segundo. En un segundo, solo para que se den una idea, en un segundo la luz fue y regresó de China 7.5 veces. ¿Sí? Como dijo Antonio, y como acabas de mencionar, pues la luz es una onda. Pero, pues, ¿qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin la necesidad de transportar materia. Y se produce porque en algún lugar llamado foco se origina una perturbación que se propaga en una o varias direcciones. Uno de los ejemplos más sencillos que podemos tener en la cabeza es cuando aventamos una piedra al agua, ¿no? O como en el caso del video que se muestra en la parte inferior de las diapositivas, pues una pequeña gota. Podemos ver cómo esta cae sobre la superficie del agua y producen ondas. Una onda tiene varias características. Tiene una amplitud, tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda. Y así como en las ondas del agua, en el caso de la luz existen los frentes de onda. Todos los frentes de onda tienen la misma fase. Por ejemplo, todos están sobre de una cresta o sobre de un valle. Aunque, como ya mencionaron en el principio, hay muchos fenómenos que involucran a la luz que no se pueden explicar sin lo que nosotros conocemos como fotones. Bueno, la luz es una radiación electromagnética. ¿Pero qué es la radiación electromagnética? Bueno, pues las ondas electromagnéticas son la combinación de ondas en campos eléctricos y magnéticos producidos por cargas en movimiento. Es decir, lo que ondula en las ondas electromagnéticas son los campos eléctricos y magnéticos. Y tenemos en la figura de al lado derecho, podemos ver lo que nosotros conocemos como el espectro electromagnético, que abarca desde las ondas de radio hasta los rayos gamma. Y cada uno de ellos está asociado a una frecuencia. Las frecuencias más cortas, como las de radio, tienen menos energía que las frecuencias más altas, que son los rayos gamma. Nosotros, los seres humanos, sólo tenemos la capacidad de ver un pequeño pedazo de todo ese espectro electromagnético a lo que nosotros denominamos como luz visible. Existen diferentes fuentes de luz, tanto naturales como artificiales. Unas de las más conocidas, bueno, yo creo que la más conocida son las fuentes de luz térmicas. Por ejemplo, una vela. Cuando nosotros prendemos una vela, pues ésta ilumina un cuarto. Y las fuentes de luz térmicas se caracterizan por tener una propagación espacial así. O sea, como en todo el espacio, ¿no? Sin ninguna dirección en particular. Como podemos ver en la vela, la vela tiene diferentes colorcitos. Y cada uno de esos colorcitos está asociado con una temperatura. Eso va a ser importante para lo que les va a explicar Antonio más adelante. Otra de las fuentes térmicas que nosotros conocemos y que estamos en contacto con ella todos los días, son las estrellas, como el sol. Y su color, por ejemplo, de las estrellas, dependen no sólo de su temperatura, como en el caso de la vela, sino también de los elementos químicos de las que están formados. Y ahora trasladándonos ya a la radiación, como comentaron, ¿existen fuentes de radiación infrarroja o cuál sería una fuente típica de radiación, Antonio? Celeste, de las cosas más interesantes es que nosotros mismos, las personas, somos una fuente de radiación. Nosotros, porque tenemos una temperatura, emitimos radiación infrarroja. Ahí en el centro vemos la foto de una colega de nosotros, de Argelia Mía, en el laboratorio de donde trabajamos. Y tomamos la fotografía y podemos ver que tiene diferente temperatura en diferentes partes del cuerpo. Cuando te vemos en el cubrebocas, tiene una temperatura menor, por ejemplo, que en el cuello. ¿Por qué razón? Porque estamos respirando y tiene diferente visión. Pero nosotros emitimos en el infrarrojo. Todos los cuerpos que tienen una temperatura arriba del cero absoluto emiten una radiación. Y puede ser en el infrarrojo, por ejemplo, como nosotros, o en un foco podemos tener la radiación visible o en alguna forma. Y en el video que está ahí al lado, es la fotografía de infrarrojo de las cámaras que nosotros usamos sobre una laptop. Y ven ustedes que hay partes calientes de la laptop y hay partes frías de la laptop. Es decir, nuestros sistemas electrónicos se calientan y emiten a diferentes longitudes de onda. En particular, cuando están más calientes, si nosotros tocamos la parte que está ahí señalada como rojo, sentimos que está más caliente que las partes que están con azul. Así es como pasa. Y vamos a ver precisamente algunas de las propiedades interesantes de objetos que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, el vidrio deja pasar la luz visible. Nosotros tenemos ventanas. Pero no deja pasar la radiación infrarroja. Entonces, pueden ver ustedes cómo cuando en la fotografía se quitan los lentes, la temperatura detrás de los lentes es más caliente que cuando aparecen los lentes. Como si los lentes bloquearan parte de la radiación que está mandando el cuerpo de la estudiante que estamos tomando. Y precisamente, los vidrios no dejan pasar la radiación infrarroja. Y entonces, esto quiere decir que cuando nos miden la temperatura, ahora que en el súper o en algunos otros lugares, en oficinas, nos miden la temperatura, pues esa pistolita con la que nos apuntan realmente no emite nada, sino lo que hace es sensar la radiación que nosotros estamos emitiendo. Y con esa radiación puede medir la temperatura. También hay algunas correlaciones que indican que la temperatura del cuerpo, diferentes partes del cuerpo, puede indicar que hay una irrigación mayor. Y si hay una irrigación mayor en algún segmento, puede indicar que hay algo no normal. Esas son algunas de las aplicaciones de la medición de la radiación infrarroja. Y esta medición de radiación infrarroja, nosotros también la usamos para medir las eficiencias térmicas en las fotoceldas o en algunos dispositivos ópticos que utilizamos en nuestro laboratorio. Y Argel y yo trabajamos en eso. Esas son algunas de las propiedades de la luz. Argelia, ¿nos podrías platicar cuáles son las otras propiedades de la luz? Bueno, yo les voy a platicar acerca de un fenómeno que nosotros vemos cotidianamente, que vemos todos los días, que es la refracción de la luz. Por ejemplo, en ese video que se muestra en la parte de la izquierda, podemos ver a una mujer en una alberca, cómo está nadando. Y pareciera que su cabeza está separada de su cuerpo. Y eso se debe precisamente a la refracción. Cuando la luz llega a una superficie, pasan tres cosas. La luz llega, se refracta, o sea que cambia su dirección, y eso se debe a que cambia su velocidad dentro del medio, se refleja o se puede absorber dependiendo del material. El índice de refracción es lo que nos permite medir qué tanto de la velocidad de la luz cambia cuando pasa de un medio a otro. Y la reflexión también la podemos ver. Esta ocurre cuando los rayos de luz chocan con una superficie y se desvían al regresar al medio, que salieron formando un ángulo igual al ángulo incidente. Y bueno, pues cada vez que nos paramos frente a un espejo, estamos viendo reflexión. No solamente cuando nos vemos en un espejo, sino también cuando podemos ver una superficie plana y totalmente cristalina. La luz puede reflejarse y refractarse en superficies curvas, lo cual cambia la imagen de los objetos de formas muy diferentes. En el video que tienen al lado derecho, pueden ver que tenemos un vaso común y corriente, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos dos flechitas que están apuntando en direcciones contrarias, y cuando nosotros llenamos ese vaso que tiene una superficie curva, podemos ver que el sentido de las flechas cambia y que aparte de eso, la imagen que está detrás se amplifica. Y eso es porque estamos formando precisamente una lente. Y todo eso se debe al cambio de índice de refracción. Otro de los fenómenos que también vemos todos los días y que a mí en lo personal me parece muy bonito, es la formación de las cáusticas. Una cáustica es la envolvente de los rayos de la luz reflejados, los rayos refractados, sobre una superficie curva u objeto. Y la proyección de ese envolvente de los rayos en una superficie. Ustedes han hecho seguro, alguna vez han hecho la prueba, de poner un vaso y cuando lo ilumina la luz, pues forman estas como pequeñas regiones de luz muy, muy intensas. Eso se le llama cáustica. Cuando están en una alberca y ven estos filamentos de luz sobre la alberca, pues lo que están viendo son cáusticas. Y en el lado derecho, esta es una cáustica muy peculiar, que está formada por un concentrador de luz, del cual les voy a platicar al final de la presentación. Otra de las propiedades de luz como onda son la interferencia y la difracción. Los colores de las burbujas de jabón se deben a la interferencia de la luz. La interferencia de la luz puede ser constructiva o destructiva. Si tenemos dos ondas, la interferencia va a ser constructiva cuando estas dos ondas se sumen y hagan una onda mucho más grande con la misma frecuencia. Y va a ser destructiva cuando estas dos ondas se sumen y se aniquilen entre ellas. En la superficie de una burbuja, pues lo que vamos a ver es lo que les comentaba hace ratito. Los rayos de luz van a entrar sobre la superficie de la burbuja y se van a reflejar. Y a la hora de que se reflejan, pues va a haber interferencia constructiva y destructiva. Y por eso podemos ver los colorcitos en la superficie de esa burbuja. Cuando tenemos luz monocromática, o sea, luz de un solo color, pues podemos ver ese patrón de franjas brillantes y oscuras. Y cuando tenemos luz policromática o luz de varios colores, pues precisamente vemos todos los colores, diferentes regiones. El otro fenómeno que tiene que ver con el carácter ondulatorio de la luz es la difracción. Como ya les dije, la luz también tiene diferentes de onda. Cuando estos frentes de onda chocan con un obstáculo, bueno, pues estos frentes de onda sufren una deformación. Dependiendo del tipo de obstáculo que tengamos, pues va a ser el tipo de difracción que vamos a obtener. Por ejemplo, si tenemos un círculo y hacemos pasar luz, pues vemos cómo se deforma su frente de onda y tenemos patrones circulares. Si tenemos un cuadrado, pues vemos cómo se deforma el frente de onda y tenemos patrones cuadraditos. Lo que ustedes ven cuando iluminan un disco de sede es precisamente debido a la difracción, porque estamos iluminando con la luz esa superficie y esa superficie está llena de pequeños agujeritos, que son los unos y los ceros, en donde está decodificada la información. Y es por eso por lo que pueden ver los colores cuando hacen incidir algo de luz sobre el sede. Yo he visto, Argelia y Antonio, estos fenómenos que comentan que se hacen, por ejemplo, en los iris, en la vida cotidiana, en los arcoiris. Antonio, ¿es el mismo fenómeno el de los iris y el de los arcoiris? No sé, fíjate que como ya lo explicó Argelia, el fenómeno de arcoiris se parece mucho al de la burbuja, es decir, es un fenómeno de dispersión. Voy a tratar de explicar un poquito más esto de la dispersión. Ahí tenemos un dibujo donde tratamos de representar lo que pasa dentro de la gota. Dentro de una gota de agua llega la radiación del sol, o sea, la luz, entra, pero como el índice de refracción del agua es diferente para, digamos, cada color, cada longitud de onda, se desvían en forma diferente. Y entonces, al desviarse en forma diferente, como que empezamos a separar los diferentes colores, empezamos a dispersarlos. Eso entrando a la gota. Cuando llega la luz al otro extremo de la gota, se refleja, se refleja en forma interna total, porque el índice de refracción del agua es mayor que el del aire y tenemos un ángulo crítico. Entonces se regresa, pero ve cómo se regresa y otra vez se abre y se abre en otra dirección. Y cuando sale de la gota ya está mucho más separado. Y entonces a nosotros nos llegan precisamente precisamente que se ven diferentes colores, como en la foto de la izquierda, porque el rayo de luz se separó. Y esto es algo muy interesante. Vean que como está en el dibujo esquemático, la luz sale en la misma dirección en la que llegó, digamos. Entonces, para que nosotros podamos ver el arco iris, el sol tiene que estar a nuestra espalda. Ese experimento lo podemos hacer muy fácilmente en nuestra casa. Agarremos una manguera, vamos a arreglar el jardín cuando hay sol, normalmente un poco más temprano que a mediodía, para que pueda estar a nuestra espalda. Hagamos, lancemos el agua, dispersemosla, y vamos a poder ver el arco iris. Y podemos hacer algo de arte ahí, porque el arco iris siempre nos da algo de alegría al ver un arco iris. En cambio, si nos volteamos y ponemos el arco de agua, o sea, la dispersión del agua, la ponemos del mismo lado donde está el sol, no vamos a ver el arco iris. Esto es algo que podríamos hacer y podríamos empezar a entender y a explicar lo que son los fenómenos de la óptica. Otras de las propiedades que tiene la materia cuando interacciona con la radiación, podríamos decir que es la luminescencia. Esto también lo hacemos en el instituto y también hacemos objetos luminescentes que emiten luz. Y normalmente conocemos dos tipos muy grandes de luminescencia, que uno es la fluorescencia y otro es la fosforescencia. Cada uno de ellos tiene ese nombre porque viene del material que primeramente se observó esto y se supo que era ese material. El flúor puede emitir radiación en el momento en que se está iluminando. Como en la figura que está ahí, estamos iluminando y entonces está emitiendo. Y podemos decir que eso es fluorescencia. Eso está emitiendo todo el tiempo mientras hay radiación. Y la fosforescencia no es así. La fosforescencia lo iluminamos y dura un tiempo la energía guardada en ese material. ¿Y cómo podemos explicar esto? Lo podemos explicar desde el punto de vista de la cuestión cuántica. Ahí tienen dos esquemitas donde viene una radiación, le pega a un electrón de los que están moviéndose alrededor de los átomos y le da energía suficiente para llevarlo a un nivel de energía mayor, pero todavía dentro de los átomos. Todavía se está moviendo, pero vamos a pensar que se está moviendo más rápido. Pero el electrón como se está moviendo más rápido, está excitado, decimos los físicos, le gustaría desprenderse de esa energía y decae un poco y entonces emite radiación por ese decaimiento, por ese cambio de energía y se empieza a mover, digamos, un poquito más lento. Esto es la característica de la luminescencia. Si el electrón que está excitado decae totalmente al punto original, entonces decimos que es una luminescencia que emite en la misma longitud de onda, pero normalmente lo que pasa es que en una longitud de onda menor, es decir, se excita y va cayendo poco a poco y emite en diferentes longitudes de onda de la que se iluminó. Por ejemplo, en la naturaleza hay objetos que son luminescentes. Ahí tienen la fotografía de un alacrán y no es una fotografía que hayamos trucado nosotros, sino más bien es un alacrán al que iluminamos con luz negra. No, perdón, Argelia, tienes toda la razón. No es luz negra, es luz ultravioleta, pero así le decimos a la luz cuando nos vamos a una discoteca. A la luz se le llama luz negra y esa luz negra, cuando ilumina un alacrán, se ve de ese color o cuando iluminamos hongos. Es decir, estos materiales son luminescentes, son fluorescentes o fosforescentes, dependiendo de la duración, precisamente, de esa excitación que tienen. Y también sabemos que los materiales pueden emitir en diferentes longitudes de onda. Por ejemplo, en la última fotografía tenemos un papel y tenemos un cartón y los iluminamos con una luz ultravioleta de determinada longitud de onda y vemos dos colores diferentes. Esto lo que quiere decir es lo que ya podemos ver lo que les decía antes, que diferentes materiales tienen diferentes átomos y se excitan en forma diferente y los niveles de energía que adquieren los electrones excitados son diferentes y por eso cuando decaen emiten en longitudes de onda diferente. Creo que estos son fenómenos que nos fascinan a todos nosotros. La óptica es realmente algo que nos puede gustar mucho y disfrutamos en los momentos de interacción radiación-materia. Gracias Antonio por esta explicación que como comentabas son fenómenos que ocurren en la vida cotidiana y ahora yo les pregunto a ustedes cómo es que en el instituto se trabaja y cómo es que se relaciona con las energías renovables. ¿Qué hacen ustedes para que la luz se relacione directamente con esto? Yo por mi parte estudio cuestiones de transferencia de calor. El estudio de la transferencia de calor en diferentes materiales y sistemas en los que intervienen procesos de conversión de energía es muy importante ya que su entendimiento puede ayudar a maximizar la eficiencia de estos sistemas. La termografía puede aportar información sobre el transporte de calor en diferentes sistemas fotónicos que pueden o son utilizados en las energías renovables o en las comunicaciones. Por ejemplo yo estuve trabajando para poder bueno estoy trabajando en procesos y en técnicas para poder caracterizar cosas como la conductividad térmica en películas como la que se muestra en la fotografía que está ahí abajito esa pelicolita negra que ustedes pueden ver está hecha a base de silicio poroso y de carbón y es una parte de la batería que se va a implementar después. Entonces para nosotros es muy importante saber cómo va a conducir el calor ese tipo de material. Otra de las cosas que hago donde utilizo la termografía para poder analizar estos sistemas es para poder ver rugosidades ¿no? y con eso asociar el comportamiento térmico de películas que van a ser depositadas sobre cierto tipo de celdas fotovoltaicas. Por otro lado bueno en el instituto como todos saben se trabaja en el área de concentración solar para diferentes aplicaciones. Yo por ejemplo estoy trabajando con un concentrador tipo toroidal que fue patentado y fue diseñado en el instituto de energías renovables en donde lo que estoy tratando de hacer es precisamente acoplar guías de onda fibra óptica para poder hacer iluminación natural y la cáustica que les enseñé al principio de la plática es justo de ese concentrador. En este tipo de sistemas es muy importante saber cómo va a ser la reflexión de los rayos que chocan con las superficies que nosotros estamos diseñando. Por último lo que yo también estudio es la interacción de luz muy intensa que es la luz láser y la interacción que tiene con ciertos tipos de materiales como por ejemplo coloides y esto para qué bueno pues desde la década de los 60 se encontró que bajo intensidades muy altas de luz los materiales pueden cambiar su índice de refracción pueden tener un índice de refracción más grande o más pequeño dependiendo de la luz con la que nosotros estemos iluminando sin llegar a destruir el material y pues esto como para qué ah bueno pues nosotros lo que podemos hacer en este tipo de medios es precisamente confinar luz con luz crear guías de onda dinámicas que puedan interactuar entre ellos y hacer operaciones lógicas como por ejemplo hacer unos y ceros ¿no? básicamente switches ópticos eso es por mi parte lo que yo trabajo en el Instituto de Energías Renovables bueno Selly a nosotros también nos gusta entender la naturaleza y por qué no jugar a la magia creo que la luz nos permite acercarnos a fenómenos que nos sorprenden y en particular también trabajamos con algo de o tratar de entender cómo se podría hacer una capa de invisibilidad todos nosotros hemos visto la película de Harry Potter y sabemos lo que es la capa de invisibilidad pero cómo podríamos hacer esta capa de invisibilidad la podríamos hacer con un material como lo mostramos en la figura que está ahí un material que acepte la radiación le dé la vuelta a la capa y luego la vuelva a aventar al otro lado en una forma ordenada eso podría ser una capa de invisibilidad lo que hace es hacer que la luz que está atrás de nosotros aparezca como si está enfrente y eso lo podemos hacer con algunos materiales que les llamamos de índice de refracción negativo vean la figura que está del lado derecho la parte de arriba tratamos de esquematizar cómo viene un rayo de láser supongamos pasa por un material transparente se desvía como ya les explicó Argelia por refracción se desvía un poco y luego cuando sale del material se vuelve a desviar otro poco pero esencialmente digamos sale del mismo lado estos materiales se dice que tienen índice de refracción positivo pero qué pasa si tenemos un índice de refracción negativo si tenemos un índice de refracción negativo que querría decir que el rayo se refracta y sale volteado para el otro lado como en la línea de abajo como la línea verde donde llega la radiación vean ustedes y se voltea hacia el otro lado y luego vuelve a salir en la misma dirección entonces si yo me coloco en donde está la pantalla donde se está proyectando los rayos veo que la radiación del rayo verde sale como que sale en otro lugar sale diferente y eso es lo que se le llama índice de refracción negativa y para hacer eso lo que hacemos es con silicio poroso en el instituto hay uno de los laboratorios más importantes en el país para hacer silicio poroso y hacer fotónica con eso podemos hacer materiales de silicio poroso con muy diversas porosidades y con capas muy muy pequeñas por ejemplo ahí les estamos presentando una fotografía de microscopía electrónica donde esas rayitas que ven ustedes abajo ahí que está apuntando casi el mouse indican que son 5 micras entonces vean ustedes el ancho de cada una de esas franjitas que se ven como blancas o como oscuras pues son de realmente unas décimas de micra eso que está ahí es silicio poroso y cada una de esas capitas cada una de esas franjas es un silicio con una porosidad diferente eso lo hacemos en el instituto y si nosotros tuviéramos esa capa entonces la idea es tratar de simular un material que no existe en la naturaleza y que tuviera un índice de refracción negativo y eso lo podemos lograr esquemáticamente como lo ilustramos abajo donde viene la luz digamos la luz el rayo amarillo llega a esas capitas que están ahí y que nosotros tratamos de ilustrar con ese esquema y cuando sale del otro lado dado que se refleja internamente muchas veces adentro sale por el otro lado entonces si tenemos un material de índice de refracción negativa a este tipo de materiales les podríamos llamar metamateriales y si les llamamos metamateriales es porque los podemos construir esto se hace en muchísimos laboratorios de México y del mundo metamateriales no con silicio poroso siempre sino con otro tipo de materiales o metas o sí otro tipo de materiales o técnicas entonces estas son de las ilustraciones que nos gustan no solo a las aplicaciones sino también algunos fenómenos para entender mal la radiación o tratar de probar algunos principios y luego poder aplicarlos a otras situaciones bastante interesante Antonio y Argelia no pensaría que la luz tuviera que ver o que tuviera relación de pronto con las energías renovables y nos acaban de comentar que pues no es cierto que es al contrario y que el trabajo de ustedes hace una gran diferencia por ejemplo en lo que decía Argelia para ver la eficiencia térmica de algunos materiales para las celdas y lo que hace Antonio para tratar de crear un metamaterial lo suficientemente capaz de tener un índice de refracción negativo pues les agradezco mucho esta explicación que nos acaban de dar pero pues me gustaría que más bien las personas que nos están viendo y que escucharon la charla si tuvieran alguna pregunta al respecto de la presentación de Argelia y Antonio ¿por qué silicio poroso? comentabas que hacen los mismos metamateriales con otros materiales pero ustedes ¿por qué escogieron silicio poroso? bueno porque el silicio poroso es un material nanostructurado que podemos hacer a temperatura ambiente en un laboratorio con algunas técnicas de electroquímica y desde hace ya más de 20 años trabajamos en el instituto con él y podemos hacer algunos experimentos para materiales fotovoltaicos y otros para materiales fotónicos donde podemos conducir luz pero también radiación infrarroja espejos podemos construir espejos y la idea es que nos acercamos a la nanotecnología a la nanosciencia en una forma que podemos hacer en un laboratorio y en un laboratorio sencillo como los del instituto de energías renovables Abraham Rodríguez nos comenta la aplicación de la concentración de luz solar puede servir para la iluminación interna de los hogares de hecho eso era algo de lo que estaba ya mencionando hasta el final de la parte cuando estaba platicando de mi trabajo ese concentrador solar con el que estamos trabajando nosotros lo que hacemos es poner en el área de captación fibra óptica y con eso guiar toda la luz que está sido concentrada por el concentrador a través de fibra óptica y esa fibra óptica se puede meter dentro de la casa y tener iluminación natural sin necesidad de prender un foco muchas veces hemos visto en las cafeterías que es mediodía y tienen la luz encendida entonces eso fácilmente se podría reemplazar por alguno de estos dispositivos de concentración solar Héctor nos comenta ¿cómo la óptica puede incrementar la eficiencia térmico o eléctrica de un panel? mira la eficiencia de paneles fotovoltaicos se puede incrementar por ejemplo colocando un concentrador tenemos un concentrador aumenta el área de captación la concentra en una celda y entonces estamos metiéndole más radiación a una celda fotovoltaica aunque ahí tendremos un problema porque si le metemos más radiación es muy probable que se caliente más y si se calienta más entonces su eficiencia baja porque la eficiencia en una celda fotovoltaica depende de la temperatura al menos de las de material de silicio hay algunas otras como de teluro de cadmio que no tienen una dependencia tan fuerte con la temperatura pero esto podría ser un sistema o en una eficiencia térmica si yo tengo un un sistema donde puedo intercambiar energía puedo concentrarla digamos vamos a poner que tengo un sistema muy sencillo tengo un tubito de cobre y también puedo concentrar la radiación ahí y aumentar la radiación que le llega al tubito de cobre y el tubo de cobre tiene un fluido adentro digamos agua y se calienta más entonces la óptica claro que sí nosotros podemos tener diferentes sistemas ópticos para incrementar la eficiencia pero no sólo de concentración por ejemplo hay una patente de algunos años atrás donde le colocaban a las células fotovoltaicas una capa de silicio poroso y lo que hacía el silicio poroso era disminuir la reflexión es decir cuando viene el rayo en una celda fotovoltaica nosotros vemos que como las células fotovoltaicas como que sí reflejan un poquito la radiación y si la reflejan quiere decir que no entra y si no entra quiere decir que no podemos convertirla en electricidad tenemos una celda fotovoltaica y le ponemos una capa de antirreflejante entonces quiere decir que no se va a reflejar toda la radiación sino que va a pasar la radiación y adentro la voy a poder transformar en electricidad en una celda fotovoltaica en un sistema de de calentamiento no necesariamente podemos hacer eso en una forma tan fácil Katherine nos pregunta ¿dopan el silicio poroso? se dopa para cierto tipo de aplicaciones por ejemplo lo que yo les mostraba esta película que es totalmente oscura que va a servir como ánodo de batería pues está hecha como una mezcla de silicio poroso y carbón entonces sí podríamos decir que en ese caso estaba dopado con carbón utilizamos silicio cristalino dopando con boro el que el que el que el que el que usamos en las últimas transparencias de cristales fotónicos de metamateriales ahí ya el silicio viene dopado con tipo tipo p usamos tipo boro con algunas poquitas cantidades de boro entonces no lo dopamos nosotros pero sí obtenemos usamos el silicio poroso dopado ustedes como investigadores han relacionado el mineral perobsquita ya aplicado en paneles solares o módulos fotovoltaicos cuál es su eficiencia si han realizado experimentos nosotros Argel y yo creo que bueno creo que no trabajamos en perosquitas al menos yo no trabajo en perosquitas pero tenemos dos grupos de investigación que sí trabajan con perosquitas ellos han hecho ya celdas fotovoltaicas y tienen eficiencia de conversión de arriba del 16 por sí estos dos grupos tienen diferentes diferentes formas de procesar la perosquita y hacen celas fotovoltaicas los dos están en la frontera de conocimiento en este tipo de manera y sí hemos dado cursos para que cada persona pueda aprender a hacer la celda fotovoltaica y obtenga una eficiencia no del 16 pero sí cercana al 10% con materiales sencillos le contesto a Caterine que no es para o sea no es para el inicio poroso no lo usamos para celda fotovoltaica sino lo utilizamos para materiales fotónicos entonces no nos interesa que absorba lo que nos interesa es poder cambiar el índice de refracción de ese material por eso se ven ustedes en esa fotografía ven que hay baja porosidad alta porosidad y con eso tenemos diferentes índices de refracción y generamos materiales fotónicos ahí no nos estamos preocupando por la cuestión fotovoltaica es otro otro problema también trabajamos con otra colega de Argelia y mía de materiales que son luminos y que pueden al mismo tiempo emitir pero Argelia me prometió que a lo mejor hacíamos otro webinar donde habláramos de láser y ahí podríamos platicarles algunos esfuerzos todavía no concluidos de cómo hacer un láser con silencio para cambiar esos índices de refracción cómo lo hacen es decir cambian morfología podríamos decir que cambiamos la morfología pero realmente lo que estamos haciendo es haciéndole huequitos haciéndolo más poroso si tenemos un material de silicio poroso con porosidad baja el índice de refracción de ese material poroso se parece más al del silicio si lo hacemos muy poroso ese índice de refracción se parece más al del aire entonces dependiendo de la porosidad nosotros podemos tener un material con un índice de refracción digamos de 3 o un índice de refracción digamos de 1.9 y con eso jugamos para generar estructuras que reflejen la radiación o la atrapen porque también tenemos algunas estructuras que no son de banditas así sino son bandas y de pronto hay un hueco y entonces en ese hueco dejamos oscilando la radiación de hecho uno de los artículos que más me gusta es cuando pudimos atrapar la luz en una oblea de silicio poroso esta oblea de silicio poroso tendría capas de diferentes grosores y dejamos por algún tiempo oscilando la radiación o sea la luz adentro de esas capas entonces pueden pensar ustedes es como que la atrapamos y ustedes pueden imaginar cómo atrapar la luz es como cuando yo les digo abro la llave del agua y les doy atrapen la luz con sus manos pues se les cuela por todos lados así cuando yo les digo a ver atrápenme la luz con algo es difícil pero en esas estructuras de tipo metamaterial nosotros pudimos atrapar la radiación esa es una referencia que pueden encontrar en nuestras páginas del instituto unos artículos más o menos de hace unos 20 pero atrapamos la luz es decir no utilizamos una morfología lo que hacemos es aumentamos la porfía dolar no sé si fue claro dice que sí que muchas gracias y aquí pueden encontrar dos referencias por si quieren leer por un lado acerca de los metamateriales que comentaba Antonio y qué relación tienen por ejemplo con la capa de invisibilidad de Harry Potter muy bien pues Antonio Argelia les agradezco mucho su participación solamente me gustaría que nos dieran un último comentario sobre el webinar para que todos se vayan con esa parte y así finalizaríamos bueno pues antes que nada pues muchas gracias por estar acá y por escucharnos espero que hayan encontrado interesante lo que les explicamos acerca de los fenómenos de la luz que podemos encontrar en la vida cotidiana y ahora los vean con muchísima más fascinación y con un poquito de más conocimiento yo muchas gracias por estar aquí por compartir su tiempo y si les gustó difundan el webinar y la lista de webinars es un esfuerzo del instituto de energía renovables por parte de la unidad de educación continua que quiere llevar el conocimiento que generamos en el instituto a todas las personas de habla hispano muchas gracias por estar aquí muchas gracias a los que nos visitan gracias muchas gracias Antonio y Argelia por esta explicación tan importante y tan interesante y pues les agradezco mucho su participación les agradezco a todos por conectarse y sigan toda la lista de reproducción de los demás webinars muchísimas gracias a todos y a todas y y y y y y